Fisioterapia en el deporte base. La actividad física y deportiva en edades infantiles es una excelente oportunidad para educar a nuestros niños y niñas en los valores inherentes al deporte. Hábitos saludables, trabajo en equipo, disciplina, superación… Afortunadamente la variedad de deportes a realizar es enorme. Baloncesto, tenis, ballet, fútbol, rugby, natación… Sin embargo, ninguno está exento de riesgos por lesión y, si ocurren, debe ser siempre tratados por personal sanitario cualificado. Desgraciadamente, numerosos clubes deportivos utilizan personal no sanitario para el tratamiento de las lesiones que sufren los menores. Con alarmante frecuencia, estos son tratados por personal no sanitario, masajistas y similares, sabiendo que estas personas no poseen ni la titulación de fisioterapeuta, ni los conocimientos, ni la cobertura legal para tratar ningún tipo de lesión. A menudo, los padres y las madres desconocen por completo esta realidad y se fían de los servicios que sus clubes utilizan, poniendo en riesgo, sin saberlo, la salud de sus hijos. En ocasiones los clubes escudan en limitaciones presupuestarias, pero la salud y la seguridad de los menores no debe ser nunca el método para ahorrar dinero. ¿Cómo debemos actuar los padres? Solicita al club los nombres y titulaciones del personal sanitario responsable. Verifica la autenticidad de los títulos a través de las páginas web de los colegios profesionales de tu provincia. Médicos, enfermeros, fisioterapeutas… Todos te dan la opción de búsqueda por nombre o número de colegiado. En caso de duda, también puedes solicitar la información telefónicamente. Si el personal sanitario está titulado, perfecto, pero si no, debes informar al resto de padres inmediatamente y contactar por escrito con la directiva del club para expresar vuestra denuncia y deseo de que los menores sean tratados por personal sanitario cualificado, entre los que, por supuesto, nunca debe faltar el fisioterapeuta. Médicos, enfermeros, fisioterapeuta.